Bienvenidos a la segunda parte de Dramas Históricos y Fantasías del 2022, series chinas y coreanas. Aquí les dejo algunas de las más esperadas. ¡Arranquemos! The Blue Whisper es una novela de ficción, fantasía y romance, adaptación de una novela oriental de Hugh Lu Feiyan. Contará con dos partes de 30 episodios cada una aproximadamente y su estreno será a través de Youku. Estará protagonizado por Del Raba Dil Murak y Ren Gia Lung. Siguiendo órdenes bajo amenaza, la maestra demoníaca más poderosa se le ha encomendado a dominar a un tritón. La historia es el viaje de ambas fuerzas luchando por sobrevivir, hasta que uno decide sacrificarse por el otro con el riesgo de quedar en la oscuridad sin fin. The Golden Hairpin, también conocido como Memory of the Golden Hairpin, es un drama que nos cuenta la historia de Thishian, una joven prodigio en investigación que es acusada de matar a toda su familia para librarse de un matrimonio. Para lograr limpiar su nombre, deberá ayudar al príncipe de Kui, para detener a un asesino y una maldición. Pero algo ocurre, desaparece una joven dejando como única pista una horquilla dorada, dejando como resultado el enfrentamiento entre Li Shu Bai, como líder de la secta justa, y a Sistian, como líder del bando demoníaco, ya que la desaparecida es su novia. Beauty of Tang Men Según una leyenda, hay un tesoro secreto en Tang Se, puede predecir una lista de personas malvadas por adelantado y castigarlas antes de cagar en el mal. Sin embargo, el nombre de Tang Gu Yang también apareció en la lista y se vio obligado a huir. Tang Gu Yang conoció al ladrón de buen corazón, Chun Chen, con él decide regresar a Tang Se y destruir el gran tesoro, y así recuperar el control de su propio destino. Ahora le toca el turno al drama Héroes, una serie de romance histórico y fantasía con 40 capítulos, que será emitida en el 2022 con Sen Chun y Shang Chao Yue. Relata la historia de cómo un joven confuso se convierte en un gran héroe al experimentar diversas aventuras con su grupo de amigos, con los cuales tiene la misma ideología. El drama estrenado en el 2022, Royal Fair, cuenta con 40 capítulos llenos de amor romántico y amor familiar. Una ciudad prohibida gourmet durante tres emperadores de la dinastía Ming a través de la vida de Xiao Xi Jin, una sirviente de la oficina de alimentos del palacio, y su evolución en el romance y en el trabajo. El drama Dream of Shang and Kyung Kyu Lin se verá por MGTV, drama de fantasía y romance, tendrá 60 capítulos, y nos cuenta la turbulenta historia de amor de dos personas de lados opuestos. Lo que ella quiere destruir, él se empeña en proteger el bien y el mal siempre enfrentándose, pero al final se han amigado, hasta que él la empuja por un acantilado por error al proteger a su maestro. Y la cuenta vuelve al principio, sí, tal como lo imaginaron, la historia más vieja del mundo, el país de las hadas enfrentado con el reino demoníaco. Hutton es una pequeña zona residencial de gente común, con construcciones antiguas en Beijing, y ha contenido la cultura popular de Beijing de siglos. De esta historia se centra en tres generaciones de mujeres, desde los primeros días de la liberación hasta el presente, sirviendo fielmente al barrio. Inicia con Tian Shao, líder del comité de residentes, quien sirvió a su gente durante 70 años, participó en la captura de espías, ayudando a frenar el analfabetismo. Cuando cumple 90 años, su nieta Elvira Kai se convirtió en la nueva líder del comité de residentes. Fox Spirit Matchmaker Wang Wang El nuevo proyecto de Shao Luzi y Den Lung, como protagonista de un famoso webtoon, nos contará la dolorosa historia de amor de un poderoso guerrero llamado Arma Militar, y un pequeño espíritu desconocido llamado Quintong. Contará con 40 capítulos y pertenece al poderoso Ten Sen. Les traeré más detalles próximamente. Night Wonder Drama de romance de 36 capítulos, que será estrenado en Los Bien Mentidos. Una noche de verano en Shanghái, Song Jing aparece en su casa Chen Qingran, abogado de la República de China, quien dice que ese es su departamento, nada más ni nada menos que en 1937, el apartamento número 699. Todas las noches viaja en el tiempo y regresa en la mañana. Cuando él desaparece ante sus ojos, ella no tiene más remedio que comenzar a creer. Allí inicia una historia que evoluciona de amigos a amantes, pero luego estalla la batalla de Shanghái, y el futuro se convierte en una nube incierta, tanto en un espacio como en tiempo. Espero disfruten de mi video, si les gustó, dale like y suscríbete, es gratis.